¡Ambila! ¿Ah? ¡Ah, hernia! ¡Ah, hernia! ¡Aku beba! ¡Aku beba! ¡Aku beba! ¡Aku beba! ¡Jali coxclar ju gaya! ¡Flaro! ¡Suscríbete al canal! 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 y hablo todo el mundo se hace todos los procesos todos los que están ahí le voy a y si hay un hay un que en ningún y y luego se en y y y malafa. Ya, diaba-aba también de tanga. Entonces, orang-orang que me alegre de iblis itu... Benar, itu adalah... Halokan. Eh, bukan. Ruluk. Bukan. Mánya mamat. Bukan. Papánya mamat. Aku. Itu aku, itu aku. Heh, paham? Ah... Akulah yang me alegre de iblis itu. Hmm, hmm, ¿Qué es eso? ¡Dih! ¡Bocil ngedok! ¡Wah! ¡Apaan tu! ¡Gampan-pan! ¡Liatu! ¡Liatu! ¡Ada orang terbang! ¡Ren kekok ngedok! ¡Swi! ¡Dasarmu! ¡Gaimana caranya kita menyempatkan mamat? Jadi, cara satu-satunya adalah... ¡Gatau! ¡Udah keren-keren selamatin aku tadi! ¡Eh! Ujung-ujungnya gak tau! ¡Ya kan aku! ¡Gak guna, gak guna! ¡Terus gimana nih?! ¡Masa iya kita biarin mamat selamanya gitu?! Mungkin kalau kita pisahin mamat sama senjata MP5 lava itu... Mamat bisa bebas dari iblis itu... ¡Oh! ¡Kita butuh matua nih! ¡Oke-oke! ¡Kamu manggil kita! ¡Eh! Siapa mereka? ¡Mereka temenku! ¡Oh! ¡Baiklah! ¡Ayo selamatkan mamat! ¡Ayo! Uμοzers! U помicy... U C C ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!